A huevo Muy bien Me tengo que concentrar, eh Que pedo mis compas, les habla su compa el mani El día de hoy traemos una partida más de League of Legends Esta vez nos trajimos a la Sorakita Nos trajimos A la reina de las bananas Tenemos una bananota ahí Que vamos a estar lanzando Este, como Bill Boomerang Y venimos con un Breaking the Metal El día de hoy vamos a hacernos a una Soraka a daño Ya he intentado hacer este video varias veces Pero por una o por otra no me ha salido Pero esta vez vamos a intentar hacerlo Y si nos salen, nenes, miren el daño que hace cada banana Este, que les voy a traer el día de hoy Le vamos a surtir a bananasos, no A bananasos chiquitines Ok, vamos a ver que rollo Vamos contra un Gampling El Gampling Muy bien Despacito, que al cabo no No tenemos prisa nosotros Porque vamos a hacernos daño, no Así, así Bien, 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 bien Miren el castañazo Miren el castañazo Que le metemos con las bananas del poder Muy bien Tranquilidad Bien, 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 bien Bien, bien Bien, bien, bien Ese daño Ese daño para que lo vean Las bananas del poder Nade Lo vamos a joder Por unos instantes No, porque tenemos rango Él no tiene tanto rango Como yo Y miren el daño Con cada banana que le demos Lo jodemos, eh Lo vamos a mantener alejado Por lo menos Muy bien Muy bien Muy bien Bien, 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 eh Bueno Este, vamos a empezarnos Vamos a hacernos El daño Como ya les dije El daño Este Que tiene la zoraca Yo ya lo he calado Lo he testeado En otras ocasiones Y la verdad Es que me parece Muy buen daño Vamos a esperar A ver si no van por mi compa El gordete Muy bien Así es como vamos a darle nosotros Muy bien, muy bien, eh Nosotros hay que darle Hay que gastar el maná Y no hay pedo, no Él ya se acabó Sus potis Ya cada daño Que Cada daño Que hagamos Va a ser directo, no Porque ya no tiene potis Más que su Su naranjilla Pero igual Si le damos Vamos a hacer un Un este A AP Perdón A AD Que es lo que nos va a ayudar Vamos para allá Vamos, vamos Muy bien, eh Vamos, vamos Vamos para allá A huevo, eh Me la llevé yo Con el Ignite Me parece perfecto Eso, eh Vamos para allá arriba Yo creo Así me voy a quedar, eh Vamos a estar ahí Con Tenemos bastante maná Estamos regenerando bien Y Y sin esfuerzo Y ahorita si se queda Pues lo que vamos a hacer Es que vamos a empezar A Robar vida A ver si le robamos vida A algo a los minions No, no, verdad Eso no Digo, soy un novato Con Soraka Tampoco no crean Que soy tan pro La cosa aquí Lo que es Lo que nos hace falta Es velocidad Yo creo que me voy a empezar A hacer Eh Yo voy por un static ship Siempre soy Este Fiel a mi static ship Así la hayan Nerveado Así le hagan lo que Le hayan hecho Yo siempre voy por un static Bueno, vámonos de aquí Me voy a ir a comprar Velocidad, eh A lo mejor Este Yo creo que Me voy a hacer Este de aquí Eh Botas Y yo creo que Me anda alcanzando Para que Eh Yo creo que no más A ver Una espada No, no, no Bueno y bueno Me voy a esperar tantito No pasa nada Que el cago ya sabe Que esto No hay pedo Que, que, que Que acá, que allá Uy, uy, uy Se está poniendo grave La cosa ahí No, no, no No tanto Uy, sí Sí, sí valió ahí Hay que tener mucho cuidado Bueno Ya falta poco Para mi espada Vámonos de aquí Ahora sí En chinga Vámonos Igual y voy rápido Ah, se No, no Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí La mató Sí la mató Estuvo bien Independientemente de lo que sea Estuvo bien Ok, vámonos a nuestra línea Porque este cuate Ya está farmeando bastante Tiene 104 monedas Para el minuto 6 Va bien, eh Va bien dentro de lo que cabe Va bien el cuate Muy bien Nosotros a hacer daño Vámonos El daño Ahí está el daño Nenes Y tenemos un cooldown Descomunal, eh Muy bien Hay que poner un guarcillo Por aquí Bien, 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 bien Hay que empujarnos Nosotros Perfecto Muy bien Aquí lo único que tenemos que hacer Es robarle vida, ¿no? Tenemos buen daño Hasta ahorita Solamente hay que Hay que Muy bien, eh Al fin de cuentas Está súper bien Hay que tener cuidado Ahí dio El daño El daño El daño El daño, nenes Yo hice todo lo posible Para ayudarles Pero pues es que Estos cuates Se ponen locos, ¿no? Uy, te robo vida Bien, 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 eh Tranquilidad total A huevo Qué buena, eh No me llevé la kill yo Qué buena A ver si no Se nos muere ahí Nuestro amiguín Uf Pero qué buena Y sí Se lo comieron Maldita sea Pero bueno Este Nos llevamos una kill Que es lo que importa, ¿no? Static ship, nene Se acerca Se acerca la static Vamos para allá Una pot Y ahora sí ya nos alcanza Vámonos de regreso Yo traté de ayudar Allá abajo En lo que pude Pero al fin Se quedaron mucho No, no vieron de haberse quedado Yo creo que es Vienes, te avientas Y Oh Qué buena, eh Vienes, te avientas Y ves el ulti Ya te lo puse Y regrésate Vámonos para atrás Pero no puedes hacer más Por el momento No puedes hacer más Hacen un 40 Infligen 40 De daño Mágico adicional Al impactar Está súper bien, eh Vamos a poner un guarcillo Porque nos puede caer Por acá El Entonces Tenemos que aventar Bananazos A rápido Este cuate Igual Y no va Este A irse de aquí Tan rápido Porque le estoy jodiendo Bastante Muy bien El daño, eh El daño De la Zoraquita Nada más para que se den Un quemón Y ya tenemos más daño Con el dragón, eh Uff Me equivoqué Ahí puse un pinche guard En vez de poner el Poner la habilidad, eh Eso fue ya error mío Para que se den cuenta La Zoraquita El daño Que tiene No, va a estar muy complicado Nene Uy, el daño El daño Bien Entonces, así Como lo están viendo, ¿no? Tenemos este Un daño Bastante bueno Muy buen daño La verdad Uy, chiquitín Te pego otro Tenemos muy buen Este Daño Dentro de lo que cabe Y también tenemos Buen, este ¿Cómo se dice? Crítico Órale Vámonos 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 De aquí Vámonos Sí, sí Ya venían por mí, eh Maldita sea Ni siquiera me di cuenta Para poderles poner el El ulti Muy bien Muy bien, muy bien Bien, 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 bien Enfréntense Al mí, putos Maldita sea Estoy muy entrado acá Que se me olvida Verlo de la vida De ellos Y me los están Jodiendo Bueno Ok, este Ir tranquilos Que de todos modos Nosotros Tenemos que hacer Nuestro juego, ¿no? Tenemos que hacer Nuestro juego Y tenemos que Estar al pendiente Porque nos pueden joder La vida Me voy a ir Porque tengo dinero Ya para hacerme La static ship ¿Qué nos vamos a hacer De botas? Pues las botas de velocidad Porque vamos a hacer Un estilo ADC Con la zoraca Van a ser Las bananas Veloces Del poder Mundo mundial Ok Vamos a empezar A hacernos daño Que ya tenemos esto Vamos a empezar Con esto Y nos vamos a hacer Una bloodthrist Yo creo Si deshago ¿Cuánto nos queda? Bueno, está bien Esto está súper bien Vámonos Vamos para allá Vamos para allá Igual ya se están juntando Bastante ellos Hay que estar atentos Ya con los ultis Porque vamos a ocupar Ayudar al equipo Tenemos que ser muy precavidos Con todo esto Oh, el daño El daño El daño Total Muy bien Muy bien, muy bien Ellos que avancen Que avancen Adiós chiquitín Vámonos A mí no me des A mí no me des Con esas cosas Adiós Vámonos de aquí Vámonos Lo que les digo ¿No? A Saraquita No te le puedes poner Al tú por tú Porque te jode la vida Oh my fucking god Vámonos Vámonos Vamos a hacernos De la torre Ya Muy bien Hay que avanzar Un poquito más Vamos para abajo En chinga Ayudarle de ahí Tenemos que tumbar a la Ari Vamos, vamos Tiene Ward la ruca Bueno, vamos para allá Vamos para allá En chinga Vamos, vamos, vamos Sin miedo Ay, ay, ay Me joden Me joden Me joden Me joden Ay, Dios mío Emanuel Te estás viendo ahí No ves, cabrón Que ya este cabrón Me va a tomar mi torre También que íbamos Y tú te pones ahí A hacer tus cosas Pues Lo bueno es que tenemos ahí Un buen Buena desee Bueno, ¿qué nos toca comprar? Bueno Ya casi nos hacemos La Blood Trist Que es el daño Que vamos a empezar a hacer Pero vamos a ver Qué tan rápido Nos llegan a ayudar Porque a lo mejor Nos toma la torre, ¿no? No, no creo A lo mejor y no A lo mejor y no Llega Aurelion Vamos Aurelion Oh, qué buena, ¿eh? Pinche Aurelion Vamos a dejar que se haga El pinche El Ryleis Y jode Ira, no puede ser Se salvó El motherfucker Ok, vamos a A meternos un poquito A la jungla Y vamos a ver Qué podemos agarrar por aquí Por lo menos el gangrejete Vamos a hacérnoslo Para que nos dé Experiencia y vida Miren la velocidad De la Zoraquita El daño El daño Ah, no Me borraron Hijos de su puta madre Ahorita van a ver Bueno, bueno, bueno No pasa nada, hombre Que al cabo Esto es para que se ponga Más divertida la partida Que lo estamos jodiendo Bueno Nosotros vamos a regresar A la torre Yo creo, ¿eh? Porque si no No la van a tumbar Que el daño Que me están haciendo Más Bueno, es daño De AD Ya me tumbó La torre Este cabrón Que buena, ¿eh? Que buena No hay pedo No hay pedo Yo les pongo Ulti A mis chiquitines Vamos, vamos, vamos A avanzar Si quiera, ¿no? Vamos a avanzar Si quiera Vamos a hacernos El azul El azul que tenemos Vamos aquí Vamos, vamos Muy bien Ahí está Ahí está Vamos Vamos por aquí Hay que tener cuidado Me quieren joder a mí Yo soy el más débil Hasta ahorita Aguas que ahí vienen No, mi hijo Adiós Perfectirijillo Perfectirijillo Nenes Yo creo que el daño Me está jodiendo Bastante Me está jodiendo Ya bastante Ese daño Tengo que empezar A hacerme algo De armadura Porque si no Voy a estar muriendo A más no poder Que en realidad No me hizo mucho daño Pues, pero Tengo muy poquita vida Y así Prácticamente Somos una soraca De papel, ¿no? Bueno El talón El talón Sea lo que sea Ya teniendo daño Es una bestia La verdad Que tiene el desgraciado Y en realidad Casi no tiene nada El rollo es que Pues pega Pero miren esta Desgraciadas Con bananas Destroza el mundo Bueno, yo creo que Aquí lo más viable Es este Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a A seguir ahí A la zonita Muy bien, muy bien ¿Qué pedo con este? No, es que El, el, el Yo creo que El que me hace más daño Todavía más es el AP Todavía me hace más daño El AP Bueno, Magic Resist Nos tenemos que hacer Somos una DC Prácticamente, ¿no? Pero nos vamos a hacer esto Esto ya no lo ocupamos Ah, no mames La pinche zona, ¿eh? Zona está haciendo Más kills que yo Pero es que Pero es que una zonita Ya saben que Zonita AP Es Es algo descomunal, nenes Igual que mi Soraka, ¿no? Y mi Soraka de Una banana del Del poder Banana del daño Vamos para allá Tenemos que ir a hacer El, el, el Vamos Tenemos que ir a hacer Ya no lo ganaron My fucking god Muy bien Pues ni más ni menos ¿No? Vamos a seguirle por el medio Vamos a empujar poquillo Es que a mí Este desgraciado Me hace Mierda Prácticamente Vámonos a mi torre Vamos para allá Vamos a hacernos Este El farm Velocidad de movimiento Lo que me hace falta Yo creo que ya Mis botitas tienen que venir Oh, chinga ¿Para qué me marcan Que vaya y no? Vamos para allá En realidad Lo que tenemos que hacer Es mantenerse un poquito atrás ¿No? Y mantener siempre La distancia Para que no nos vaya a joder No nos vaya a joder La Ari La Ari es la que nos jode Más que todavía Más que el panteón Digo, el talón Vamos por esta desgraciada Vamos por esta Oh, me hicieron Mierda No mames Estuvieron muy Muy, muy Pero muy bien parados No puede ser La verdad Es que Ari Me está Mira el daño máximo El daño mixto Daño O sea ¿Qué pido con ese daño? Oh, no mames ¿Eso qué? Vamos para allá Vamos para allá Si llega Si llega, si llega, si llega Rasen Shuriken Bueno Si se puso loca la cosa Y no pudimos Es que Ari Pega muy duro La neta No mames No, a esta no la podemos perder Bueno, vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Porque ahí está el pinche Talón La verdad es que No, no, no Ya somos una pinche Somos de papel Prácticamente Casi todos Vamos para mid Aquí está muy cabrón Muy cabrón Ya Están pegando Bastante duro A ver Vamos a hacernos esto Vamos a empezar A hacernos Yo creo que Yo creo que lo más viable Va a ser hacernos ya Este, algo de vida ¿No? Vamos a ir formando Algo de vida Algo de vida Con daño Y eso que le metí todo Mierda Esto si está Está poniéndose crítica A la cosa Se pone muy crítica A la cosa Vamos, vamos por él A huevo Vamos por ese desgraciado Vamos por él Vamos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Vámonos Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Eso si estuvo crítico Ahora si Que igual y tenemos Bastante daño Sea lo que sea Miren el daño Y miren la vida Que nos subimos Igual yo creo que No va a ser posible Hacernos ese dragón Ya en estos momentos Si lo hacemos Vamos a morir Lo más seguro Vamos para allá De todos modos Tenemos que cubrir Talón está arriba Yo creo que yo voy Para arriba Yo sé que es una estupidez Dejebirme para acá Pero Y dejar ahí en mid Muy bien Muy bien Muy bien Despacito Que acabo Ya nos hicieron ellos El dragón Maldita sea Hay que tener cuidado Porque ellos están Empujando muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Venga el bananazo Bien Vamos por esta desgraciada Vamos 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 Hija de su puta Madre Maldita sea Nos están empujando Bien rápido Ya Dios Se puede venir Se puede venir A huevo Vámonos de aquí No Yo no me rindo Esto no es para rendirse Esto no es para rendirse Necesitamos más Más dinerito Más dinerito Vamos para allá Vamos para allá Me jode Pero bastante La Ari La Ari Vamos 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 Muy bien Eso me parece Perfecto Uy a ver si alcanzamos A llegar Vamos en chinga Vamos en chinga Vamos en chinga No Es que ya nos tumban Las torres Bien rapidísimo Vamos 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 para mí Vamos a hacer dragón Ya Barón Yo creo que Yo creo que ya entre nosotros Lo hacemos Tienen tres muertos Si lo hacemos Si lo hacemos Lo hacemos muy muy rápido Ya Ok Que sigue A terminar nuestro Magic Resist Vamos a ocupar esto bastante Hay que ver también Como se pone todo esto Porque en realidad En realidad Si Si está cabrón Por lo menos Si vamos a tener El varón Por lo menos Que no lo tengan ellos Tienen muchísimo cuidado Porque puede venir aquí Una pelea Aguas 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 Vámonos Vámonos de aquí Muy bien Al fin de cuentas Muy bien Uy Nos quedamos a nada Con los buenos Este Ítems que tenemos Nos dieron Una gran ventaja Vamos en chinga Tenemos que Aprovechar el varón Lo que nos queda de varón Ok Ya casi no es nada Están casi todos muertos Todo lo que podamos empujar Vamos a poder empujar Yo creo que se alcanza Y a llegar Y todo el pedo Gracias a la A la A la placa Del hombre muerto Vamos para allá En chinga Me voy a ir Pues de aquí Porque Ya sabía que iba a ir De volada Esta desgracia Muy bien Tenemos que hacer tranquilidad aquí Ante todo Muy bien Yo no me puedo montar tanto Yo no me puedo montar tanto A huevo Muy bien ¿A dónde vas, mijo? Muy bien Me tengo que concentrar, eh Me la pelas, puta Me la pelas, puta Muy bien Vamos a empujar Todo lo que podamos Oh my fucking Oh my fucking god Vámonos de aquí Vámonos de aquí Voy a ir por ti Voy a ir por ti Ahí se quedan Putos Vámonos Vamos, vamos Vamos, vamos Uh Voy por este desgraciado Vámonos ¿Quieren hacerle focus A las oraquitas? Denle putos Miren, ya me subí de vida Totalmente Vámonos Otra vez Vamos, vamos Oh, es que mira lo que El daño que hace La sonita El gampli Ahí está la soraquita Nenis Tomen putos Para que vean Eh Estaban diciendo Que las oraquitas De aquí Esto que el otro Y miren Pinches bananas Del poder En la cola Les partí su madre A todos Bueno, no es cierto La verdad es que Fue una gran participación Del equipo Tuvimos muy buen Teamwork La verdad Y pues este Nenis Esto fue Soraquita En un breaking De meta Por fin me salió El video Nenis Denle like Compartan Y suscríbanse Y pues Dejen sus comentarios En la cajita Ya saben Y pues Echenle ganas Compartan Suscríbanse A mi canal Y denle like Bye Nenis Bye